Bueno, estamos llegando a Busseu, a llevar el equipo fotográfico y los trípodes que nos han dejado a nuestros colaboradores Canon España, Fototécnica, Rovisa y Olympus España. Pues mirad el camino, no pasa nada. Sí, casi mejor. Esta vez no mira cámara, ¿verdad? Mira, graba, graba, graba. Estamos yendo hacia Busseu, que es un pueblo que está perdido aquí en el Payars, para un taller de fotografía abres necrófagas y bueno, ves que el día no es plácido, pero mañana en principio hay buena previsión de tiempo. Espero que puedan disfrutar todos los cubetillos que traemos. Hemos traído para probar, ¿no? Si a la gente comienza a tener una cafe, si te haces un coche, si te haces un coche, ¿no? La Olympus. Hoy hemos traído la Olympus, la M1 Mark II, con el 1240. Hemos traído también 40, 150, 2.8. O sea, en Olympus equivalente a un 80, 300, 2.8. Hemos traído el 45 milímetros 1.2. El 45 milímetros 1.2. Hemos traído el 25 milímetros focal 1.2 también de Olympus. Hemos traído los trípodes y los gimbals de Benro, también el Hyde. Hemos traído también la 5D Mark IV. Y hemos traído también, para que puedan probar, el nuevo Sigma 100-400 contemporáneo. ¿Esta la tiene Uriol? ¿No la había probado? ¿La voy a probar con pararisos y estas historias? No, no, no. Vale. No, no, no. Vale. Yo soy Edgar, uno de los trabajadores de Pirenalia, ¿vale? Y bueno, a lo que nos dedicamos profesionalmente es a llevar gente, a observar fauna, entre otras cosas, y en especial a que la gente haga una fotografía de fauna salvaje, ¿no? En este caso, pues estamos aquí, en Buseu, este fin de semana, que realizamos, junto con el fotógrafo Uriol Alamáñ, un curso de fotografía de naturaleza de, efectivamente, como ha dicho Juan, aves necrófagas. Sobre todo, quebrantahuesos, ¿no? Que es una de las especies más difíciles de ver en toda Europa, y exactamente aquí, en Buseu, pues es el sitio ideal para venir a fotografiarlas. Todo un fin de semana dedicado a la fotografía de quebrantahuesos, de la mano de Uriol Alamáñ, con la colaboración de Fotocine Color, organizado por Pirenalia, en Buseu. ¿Estás esperando? Sí, y a partir de media mañana, doce, una, esperando. ¡Estás buena! La idea es, el primer día, hacer una aportación de comida para hacer la atracción, tanto de quebrantahuesos, como de buitre negro, como de alimoche, como de buitre leonado. También, opcionalmente, pueden aparecer Milano Real, Milano Negro, algún joven de Águila Real, en esta época, en invierno es más fácil algún adulto, y zorro. Buitre negro es muy importante también por el tema de que hay un proyecto de reintroducción, como ya sabes, y aparte de hacer lo que sería fotografía y disfrutar la gente que viene, aparte, pues estamos contribuyendo a un proyecto de contribución que está haciendo la administración junto con entidades privadas. Y esta es la idea, entonces hicimos el restaurar, rehabilitar esta casa que estaba abandonada, como el resto del pueblo, y bueno, pues de un pueblo abandonado hemos hecho que ahora aquí la gente viene a disfrutar de la naturaleza mediante la fotografía. Entonces, para nosotros estos cursos que se organiza a través de Pirenalia y de alguna otra empresa importante, pues nos interesa mucho el potencial de esta zona y que la gente con profesores de la talla de Oriol y tal, pues valoren esta zona y el cursillo en sí. Hola. Bueno, lo que hacemos aquí ya desde hace, este es el tercer año que lo hacemos, Es un taller de fotografía, pero de fotografía de naturaleza un poco especial, dedicado, como comentabas, al tema de las aves necrófagas, ¿no? Buitres, quebrantahuesos, milanos, animoches, todo este tipo de animales que se alimentan del ganado que queda muerto en el campo, cuando fallece, y que tienen una gran importancia porque precisamente son los encargados de limpiar la montaña de estos restos que podrían producir enfermedades, ¿no? Tiene un papel muy importante dentro del ecosistema natural. Lo que hacemos es, venimos aquí a Buseu, que hay unas instalaciones especiales, unos heights, o sea, una especie de casetas escondites, en un sitio donde se les aporta comida de restos de matadero, básicamente, y entonces nos ponemos dentro con diversos fotógrafos, los asistentes a este evento, y una vez puesta la comida, pues los buitres, buitre leonado, buitre negro, alimoche, quebrantahuesos, pues bajan a comer, y esto nos permite trabajar a muy escasa distancia de estos animales que en condiciones normales serían, pues, muy esquivos, ¿no? Entonces mi trabajo un poco es enseñar a la gente a trabajar en este tipo de fotografía de acción, porque básicamente es una situación con mucha acción, vuelos, peleas, mucho barullo, y, pues, hay gente que a veces, pues, con sus cámaras no saben trabajar mucho estas situaciones en que hay rápidos cambios de enfoque, hay que trabajar, pues, con motores en ráfaga, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hago primero una clase teórica aquí en Buseu, en la casa que estamos ahora, esta casa rural, y ya, pues, mañana por la mañana nos metemos bien temprano en los escondites y pasamos allí todo el día fotografiando estos animales, y yo desde dentro del height, pues, dándole un poco las indicaciones sobre la marcha, las dudas que les puedan surgir, indicaciones sobre cómo trabajar mejor con la cámara, etcétera, etcétera. ¡Gracias! Bueno, pues en el próximo vídeo veremos más cosas de las que, bueno, más vídeos, en el próximo vídeo veremos más vídeos, no, esto corta a él, ¿eh? Bueno, hasta luego. Venga, ya está, ya está, vamos, vamos para casa, mío, ya es de noche.